Villahermosa, Tabasco. 3 de mayo. En conmemoración del quinto aniversario luctuoso de José Francisco Macosay González, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, organizó un homenaje en su memoria, al que asistieron familiares, amigos y militancia de este instituto político. El evento tuvo como invitado especial a la madre del homenajeado, Brenda González, y a sus familiares Marcos Álvarez Macosay y Juan Carlos Suárez González. Así también estuvieron presentes, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 06, Magdalena Patiño Avilés, el candidato a la Alcaldía de Macuspana, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, el diputado local Juan Francisco Cáceres de la Fuente y el secretario general del CDE, Juan Miguel Utrilla García. Luego de un minuto de aplausos, al dar la bienvenida a los asistentes reunidos en el auditorio de la sede estatal, el dirigente panista, Jorge Luis Ábalos Ramón, recordó que cuando Francisco Macosay fue el líder juvenil, nos demostró que tenía firmes ideales, que los llevaron a fortalecer su trayectoria política. Con su incansable labor recorrió los municipios, poblados y comunidades para entregar de manos las propuestas de los candidatos de Acción Nacional. Indicó que sus reuniones de trabajo se prolongaban hasta agotar todos los temas que la política exige, sus colaboradores y amigos sabían que así era su estilo y sabían que era necesario para el crecimiento de nuestro partido. Destacó que en vísperas de arrancar la campaña electoral local el próximo 14 de mayo, le propongo a los panistas y a los familiares que nos acompañan, que esta campaña la dediquemos en memoria de nuestro líder y amigo Francisco Macosay. Estoy seguro que su ejemplo, empeño y esfuerzo por impulsar los ideales de nuestro partido, serán el motor que no lleve a reforzar el trabajo electoral que se avecina, así como también la campaña federal en apoyo a nuestra candidata a la presidencia Josefina Vázquez Mota, indicó. Posteriormente, Ábalos Ramón, hizo entrega de un recuerdo simbólico del quinto aniversario luctuoso de Francisco Macosay González, a su señora madre Brenda González. Durante la intervención de Marcos Macosay, se proyectaron imágenes de la trayectoria política y personal de Francisco Macosay, en donde se apreciaron fotos de sus eventos políticos y de sus reuniones con figuras nacionales como Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Castillo Peraza. Señaló que hoy 3 de mayo, y a 5 años de sus partida, recordamos a un gran ser humano, que sin duda, sus valores e ideales, mantienen siempre vivas su memoria, esas, que nos ayudan para seguir adelante. Al concluir la ceremonia, los familiares y amigos asistieron a una misa en su honor, la cual se celebró en la parroquia San Martín de Porres de la Colonia Adolfo López Mateos.